¿Revisaste tus libros? ¿Las reediciones que salieron? Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, siempre lo hago. Cuido muchísimo el texto y cuido mucho las portadas. ¿Cómo te has releído en este tiempo? ¿Cómo me he releído? La verdad es que yo nunca vuelvo a leer los libros después de que salen impresos. Jamás, jamás lo hago. Nada de que después de 10 años me leo a ver qué tal sigo. Ni siquiera me da interés en hacerlo. Para mí son como tumbas. Los libros de cosas que se me ocurrieron y que habité mucho tiempo y me concentro mejor en lo que estoy escribiendo. Y claro, la única excepción es cuando tengo que revisar las reediciones. El buscador, que no es de esta hornada, pero va por su cuarta edición. Las reimpresiones sí no las reviso, pero las ediciones sí. Entonces cada vez le leo. La Filandia en realidad no le toqué nada, prácticamente nada. Tenía algunas cerratitas que tenía señaladas yo, porque me había ido avisando gente o amigos, pero eran poquitas cosas. Fue una edición bastante cuidada, la original, y en realidad la releí. Me la había releído porque estoy trabajando por ahí una adaptación a guión. Entonces la tenía más o menos fresca por eso, pero obviamente preparar una edición es otra cosa. Y recursos no lo había vuelto a tocar desde el día en que le di enviar al manuscrito final de la primera edición, que imagínate, pues fue en el 2007, si no me equivoco. Entonces tiene 14 años el libro que yo no lo había abierto. Jamás lo había vuelto a releer. Creo que ahora escribo muy diferente. No habría escrito así esa historia ahora, pero ni loco. Pero pues está bien, así la escribí y eso. Y Ánima, que es un libro que me gusta mucho y que a la vez está muy raro. La verdad es que solo había de dos sopas y es que o lo reescribía completamente o lo dejaba tal cual y me pareció que era mucho más honesto dejarlo prácticamente tal cual. Le agregué algunas cositas, le retoqué ahí algunas cosas que igual tenía como señaladas y le escribí un prólogo que está narrado por el mismo narrador y que me parece que ayuda a que se entienda mejor, sobre todo el arranque del libro saca un poco de onda a veces a los lectores. Entonces creo que con este prólogo funciona mejor, ¿no? Entonces sí, claro, pues fue un trabajo peculiar. Todavía me falta México, pero México también se va a quedar prácticamente tal cual, ¿no? Porque ya son novelas de adulto de la fila india en adelante. Entonces las anteriores las escribí como alucinado en las madrugadas y a ratitos y solo he trabajado como articuladamente más o menos a partir de la fila india. Entonces esas sí están muy, muy, muy culgadas, ¿no? Y esas sí, no van a tener mayor movimiento. A las otras sí, sí les metí un poco más de mano. Y hay una biblioteca ortuño, ¿no? De alguna manera. Pues sí, sí, porque planeta, la del buscador salió todavía en Tusquets, pero luego me pasé a Seix Barral y en Seix han ido saliendo todas las otras, ¿no? Eventualmente también en este momento no tiene como sentido porque apenas están saliendo estas, pero eventualmente también el buscador saldrá en Seix, ¿no? Y ahí van a estar reunidas todas mis novelas y la nueva que saldrá yo creo que a fines de este año también va para Seix, ¿no? Y bueno, claro que estoy muy contento, ¿no? Después de haber andado ahí de Ibrahimovic de atemporada por equipo, pues ya eché raíces aquí en Seix y estoy muy contento. Y como Ibrahimovic también que parece que no pasa el tiempo, ¿no? Que sigue... Pues ojalá, ojalá. Ojalá pueda decir yo que soy como Ibrahimovic. En realidad yo lo pensé nada más porque es bien gitano, pero a mí me parece que es extraordinario Ibrahimovic. Pero en tus cuentos todavía, por ejemplo, en los cuentos de Esbirros sigue habiendo mucha ironía, mucho sarcasmo, mucha furia. Sí, claro. Y eso yo creo que tiene que ver dos cosas. Por un lado, con que esa es mi cosmovisión, ¿no? Esa es la manera en la que yo me relaciono con el lenguaje y con la realidad. Y por otro lado, el hecho es que es Birros no es un libro que yo trabajé en el último año o en los últimos seis meses, sino son relatos. O sea, el relato más viejo de tener 12 años, que es el de Escriba. Se publicó, Escriba, en una revistita casi secreta que publicaba Yuri Herrera que se llamaba El Perro. Y yo creo que eso debe haber pasado como por 2009, una cosa así. Ayer, hoy, mañana, hay una propuesta, sí, bueno, luego las temporalidades, pero también del lenguaje. Los de ayer es un lenguaje más barroco, más libresco, claro. Más libresco al de mañana, que el de mañana ya es más casi ciencia ficción de alguna manera. Sí, claro. Y esa es la idea del libro en esta arquitectura interna, que hay una especie de pórtico que conforman la nota liminar y los dos primeros relatos más literaria, más literaria es todo, pero libresco, digamos, con un lenguaje un tanto más elaborado, la influencia de las mil y una noches, por ejemplo, muy clara en estos relatos, que aunque en realidad son como comentarios parabólicos sobre cuestiones políticas contemporáneas, pero es porque son sobre cuestiones humanas eternas, ¿no? Finalmente, las políticas contemporáneas son como las resurrecciones de época de problemas humanos permanentes, ¿no? Que es el poder, la sumisión, la supervivencia en un medio hostil. Y luego, claro, la sección de hoy que tiene todos estos relatos que tienen que ver con la vida contemporánea, con las violencias contemporáneas de México, desde la violencia más abierta de los desaparecidos, de los levantados, de los muertos, hasta, no sé, estos relatos más agridulces sobre la marginalidad, sobre cómo convertimos en espectáculo a la marginalidad, a la enfermedad mental, sobre la marginación de los ancianos, y sobre desgracias particulares, ¿no? El tipo que en medio de su trabajo se pone una borrachera terrible y queda paralizado, y claro, pues esta incursión en algo que está cerca de la ciencia ficción, al menos es como literatura de anticipación, y que para mí es eso, es una proyección de una idea que se discute contemporáneamente, que se ha discutido durante mucho tiempo, y es si la masculinidad va directamente relacionada con la violencia, mi respuesta es que sí, y un poco la escenificación de eso es el cuento, ¿no? Lo es y lo va a seguir siendo, es lo más probable porque la historia nos muestra que así ha sido básicamente siempre, ¿no? Que lo excepcional es lo contrario. Es la masculinidad relacionada con la violencia. ¿Te replanteas tu masculinidad a partir de la literatura? Yo creo que cualquiera tendría que hacerlo, porque si no lo haces, pues es porque no estás respondiendo, a los estímulos externos, ¿sabes? Sería tan extraño como si me dijeras por el cambio climático está lloviendo cada vez más y no te has puesto un impermeable, no te has preocupado de qué haces con la lluvia. Por supuesto que es una discusión que lleva mucho más tiempo, es decir, la masculinidad y el resquebrajamiento de la masculinidad tradicional, digamos, es algo que me ha interesado siempre y que está ahí en mis personajes desde el buscador de cabezas, desde mi primer libro y que llevo pues años un poco trabajando en eso, pero que desde luego que los acontecimientos, que los testimonios, que lo que uno ve que sucede a su alrededor influyen en ese tipo de reflexiones, ¿no? Por supuesto que mis intereses al escribir no son moralistas como lo digo ahí en la nota de entrada al libro. Yo creo que la literatura está para mostrar el tamaño de la complejidad de la experiencia humana. No escribo para reducir el mundo a una o dos ideas, sino para tratar de entender desde muchos ángulos lo complejo que es el mundo. En la nota eliminar escribes un predicador siempre es un mentiroso. ¿Estamos en tiempos de predicadores? Absolutamente, estamos en tiempos de predicadores. Abre una red social y vas a ver a 7000 predicadores, ¿no? Cuyos, cuyos pruebas irrefutables son videos de YouTube. Últimamente TikToks, ¿no? Ya hay gente que apoya sus argumentos con TikToks. O te sueltan una frase de bronce y la apoyan con un gif de un gatito haciendo así. Claro, es el espíritu de la época, pero también hay un montón de hipocresía, ¿no? Yo creo que vivimos el tiempo más hipócrita que yo he visto pasar. La mayor parte de la gente, hay que asumirlo, en realidad tiene un montón de intereses particulares a los que maquilla con intereses ideológicos o con apoyo a causas. Pero la mayor parte de la gente se mueve por intereses que son mucho más mezquinos y personales. Y eso lo vemos en la discusión política de todos los días y lo vemos en la discusión social y lo vemos en la discusión estética. Hay gente capaz de disfrazarse de lo que sea y de promover cualquier clase de causa aunque su comportamiento personal no tenga nada que ver con lo que dice defender con tal de tener más seguidores, con tal de monetizar sus videos, con tal de recibir un cheque, con tal de que le firmen un libro, ¿no? Creo que también este es el último que dices, no es gratuito que en la nota liminar también hables de Rafaunt e incluso lances la pregunta ¿Quién se atrevería a cuestionar la calidad literaria del poeta por su biografía? Estamos en tiempos así, ¿no? Parece que todo es indisoluble y no hay matices. Claro, no hay ninguna clase de matices y además nos olvidamos que el arte funciona en su propia lógica y es un espacio que tiene sus singularidades y que mandar tuitazos regañando a los escritores por cómo se comportan sus personajes no equivale a luchar socialmente. No estás en la trinchera, no estás en la calle, no estás ayudando a nadie, estás chingando la borrega mandando un tuit hipócrita, el comportamiento de los personajes no tiene nada que ver con la realidad, son personajes y es arte y el arte acompaña a la experiencia humana. Yo puedo escribir mil libros de decapitaciones y no estoy haciendo ninguna clase de apología de nada, hay que ser idiota para pensar eso. Hasta el momento nadie me ha mandado un tuit para cancelarme a S.R.A. Pound que sería relativamente fácil, basta con abrir Wikipedia y ver que se declaró Mussoliniano para cancelarlo y claro no bajaría lo siguiente en Wikipedia para ver que por ejemplo los Bitnicks fueron como sus grandes valedores y lo reivindicaron poéticamente y reivindicaron incluso las ideas económicas de Pound y bueno Pound vivió lo suficiente como para pedirle perdón a todo el mundo y demás porque lo metieron al manicomio para salvarlo yo creo de ser de ser fusilado tiene una biografía política siniestra completamente siniestra pero eso no quiere decir que las ideas de Pound las ideas en sus ensayos en su poesía carezcan de valor literario eso me parece que sigue siendo un activo de la literatura que no es un terreno para los santos hay santos que escribieron muy bien ahí está Las Moradas del Castillo Interior que es un libro bellísimo de Santa Teresa pero también está Selin que era un tipo viscoso repulsivo un antisemita repugnante con el que uno no querría sentarse tomar una cerveza pero hay que leerlo insisto la literatura nos muestra lo complejo de la experiencia humana los malos pueden escribir buenos libros los hipócritas pueden escribir buenos libros aunque me parece que es un poco más difícil pero también sucede puede venir de cualquier lado y esas ideas y esas experiencias estéticas esas emociones estéticas ya son de todo el mundo hay un cierto sentido de generosidad y de sociedad en la literatura en esta enorme sopa que alimentamos todos y de la que todos podemos tomar cosas incluso las cosas que aventaron ahí las peores personas por eso no hay que confundir la realidad con la ficción literalmente los que son víctimas en algún momento se vuelven victimarios y creo que esa es una variable a la que todos estamos expuestos claro a mí la verdad es que las víctimas químicamente puras no me interesan porque me parece que son personajes sociologizados elegidos para ser como mariposas a las que se clava con alfileres en un corcho para mostrar a la gente cómo son las mariposas creo que son personajes de capecismo estas personas que son buenísimas y a las que solo les ocurren desgracias sinceramente son personajes literarios que no me interesan eso no quiere decir que no exista en el mundo la inocencia pisoteada bueno pues por supuesto que sí existe pero es un tema explorado hasta la saciedad por la literatura es decir ya era un tema excesivo en la literatura del 19 el volver sabes como al pedagogismo y como a estas historias de casos de la vida real a estos cantares de ciego lo comparo con la canción súper llorona y súper demagógica del pedigüeño en el autobús escolar sabes tratar de de provocar el sentimentalismo para obtener las monedas del prestigio literario la verdad es que bueno hay a quien le funciona pero a mí no me interesa en lo absoluto escribir eso además como me aburren esos cuentos pues no puedo escribirlos ni quiero escribirlos cuentos agridulces de personajes grises un poco mezquinos me parece que son mucho más humanos y es lo que orgánicamente me interesa escribir y creo que al menos todavía confío en que como a mí me pasaba como lector uno termina más unido a los personajes por sus oscuridades que por lo luminoso estaba pensando cuando lo leía en un libro de Daniel Giglioli crítica de la víctima donde habla de cómo la víctima se ha convertido en este tiempo en una especie de héroe y vende como en su momento a lo mejor sucedió con el exilio de que muchos se colgaron sin contarles sin quitarles el dramatismo a la experiencia que los no, no por supuesto a ver hay suficientes víctimas y el problema es fingirse víctima hacerse la víctima que es algo muy humano la cantidad de personas que recurren al truco del perrito que coge al cruzar la calle para que no le echen el carro encima es deslumbrante es deslumbrante este mecanismo que cuando pescan a alguien haciendo algo inmoral y terrible lo primero que hace salir a decir es que de mí también abusaron perdónenme es que híjole me volví loco por eso y por eso hago estas cosas claro no le afectó para ser un méndigo lo que hizo y solo lo declara pues cuando lo pescan con las manos en la masa a mí ese victimismo y el hecho de que se vuelva una especie de carta blanca como a mí me hicieron algo yo puedo hacer lo que sea es algo que directamente no entiendo a mí el estatus de víctima no me gusta mis personajes aunque desde luego que no son heroicos pero no se resignan nunca al estatus de víctima aprovechan así tengan el mínimo poder posible o casi carezcan completamente de poder salvo el de pensar salvo el de hablar se resisten contra ese estatus las víctimas insisto directamente no me interesan como personajes literarios suficientes hay en la realidad todos los días hay un montón de inocentes siendo arrasados sin boquear palabra pero literariamente eso eso no nos deja nada habría que reformular me parece también a la víctima yo leí el libro que mencionas y la verdad es que me parece sumamente interesante fuera de algunos excesos digamos polémicos de la época y que me parece que son más o menos normales porque así es la retórica y es muy difícil hacer un libro mesurado y ponderado además ahora la mesura es vista como lo más asqueroso la gente prefiere tener enemigos a que haya alguien que diga tienes parte de razón y en otra parte te equivocas la gente detesta a quien a quien razona porque si razonas lo más probable es que encuentres con que la mayor parte de los casos una persona tiene una parte de la razón y otra persona tiene otra parte de la razón pero eso eso es mal visto no tienes que militar acríticamente y radicalmente y a mí eso me parece terrorífico porque la verdad me resulta abominable tratar con fanáticos crean lo que crean los fanáticos yo no puedo sentarme a hablar ni con fanáticos chivas y yo le voy a las chivas pero escucho fanáticos chivas hablando cinco minutos y le quiero ir al atlas claro no soporto tampoco a los atlistas porque no soporto a los fanáticos y confío mucho más en las personas que se sienten desajustadas con su sociedad que entre las personas que dicen mi sociedad es maravillosa y todos juntos vamos a ir hacia el horizonte pensemos en lo que nos une etcétera yo creo que hay mucha demagogia en el ambiente mucha 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 demagogia en el ambiente y mucha hipocresía en el ambiente y porque la gente está sacando provecho de eso porque el que dice que la política comunitaria es una maravilla cobra sus conferencias él solo cobra sus libros él solo monetiza sus redes sociales él solo el depósito le cae a él mientras canta las loas de la comunidad y así es muy fácil vivir porque el principio de congruencia pues no existe de ninguna manera la verdad es que yo prefiero aceptar que estoy desajustado con mi comunidad que siempre lo he estado y que aprecio mucho mi individualidad y mi singularidad y que no se la hipoteco absolutamente a nadie ni al comité de vecinos ni al partido político ni al equipo al que le voy ¿Qué es la congruencia Antonio? yo creo que la congruencia es el sentido del ridículo ¿sabes? en realidad debería ser muy fácil decir y sostener las cosas tal como uno las hace pues para que no te estén agarrando fuera de la base ¿no? yo hay mucha gente que me parece criticable por muchas cosas sobre todo la estupidez me parece criticable pero no me pongo a tratarle de encontrar defectos morales terroríficos a las personas porque a fin de cuentas soy humano y puedo tener los mismos defectos morales que un montón de esas personas no hay nada que deteste más que la calidad moral autoinvestida seguramente porque yo fui muy infeliz cuando me llevaron al catecismo como te decía no lo terminé y me salí no hice la primera comunión me quedé gentil forever entonces yo creo que la congruencia eso debería ser el sentido del ridículo no decir cosas que puedan ser desmentidas a los cinco minutos con toda facilidad sino al contrario apostarte y decir yo veo las cosas de este modo y por eso las digo así y si me equivoco lo digo ¿no? y me disculpo con quien me tenga que disculpar y si no sé algo digo no sé de eso no sé eso no lo conozco eso no lo he visto también hay una especie de apetito por fingir que uno sabe de todo cuando la gente se informa leyendo tuitazos ¿no? uno de los problemas de que nadie me ha cancelado es que tendrían que leer para poderlo cancelar y la mayor parte de la gente pues está muy ocupada leyendo tuitazos como para irse a leer al viejito loco ¿no? entonces bueno yo creo que los tuitazos se tienen que anular entre ellos mismos ahí está muy bien es muy divertido yo también entro a poner tuitazos y también me zorrajan tuitazos a mí pero es ese juego y solo existe y solo importa y no si empezamos a contaminar la literatura con criterios de tuitazos y de YouTube y de TikTok lo único que vamos a conseguir es hacer una cosa tan ridícula como los que hace 20 años pensaban que la futura literatura estaba en los blogs ¿no? van a ser datado y no va a tener mayor trascendencia que pues no sé la de una promoción de las papas fritas de esta semana pues pues y no va a tener que lo demás que no va a tener